La idea es organizar una cena para el 30 de abril, víspera del feriado del 1 de mayo y del trabajador. La idea surgió a través de que mucha gente nos pide que hagamos una cena con fiesta para poder bailar, poder disfrutar de una noche, donde también vamos a tener algunos shows específicos que son sorpresas para esa misma noche. Y bueno, la idea es hacer un menú completo, va a haber una recepción para cuando vayan llegando. El plato principal va a ser un salamín asado, pollo a la espada, ensalada tricolórica o fritas. Vamos a tener un postre helado de la Día Victoria y vamos a tener un trasnoche bien completito con Joe de pizza, papas fritas y pata de cerdo flambeada. A todo esto, la tarjeta no incluye bebida, la bebida se va a estar vendiendo dentro del salón por miembros de la comisión directiva. Y bueno, la tarjeta va a salir 150 pesos para los socios y 180 pesos para los no socios, por persona. La idea es que la gente pueda acercarse a la Secretaría o llamar por teléfono para reservar tarjetas, porque vamos a tener un límite en la cantidad de personas. Claro, ¿y esto dónde se va a realizar? Esto se realiza en Letual, en la disco de San Carlos. Así que bueno, los esperamos. Claro, ya sabemos que Letual cuenta con todo el sonido, la iluminación, lo que le va a dar también otro toque especial a la noche, más allá de la gastronomía que también es muy importante. Claro, seguro. Bueno, nosotros confiamos en nuestra gastronomía y tenemos como ventaja principal el tema de Letual, que es lo mejor en lo que es sonido e iluminación, creo que es lo mejor de la zona. Bien, está destinado a todas las edades, la gente quiere venir en familia, en parejas, con grupos de amigos que se quieran divertir, aprovechando que el jueves es un día no laborable, puede hacerlo, ¿no? Seguro, sí. La idea por ahí es apuntar más a las personas mayores, no tanto a los chicos, por el tema de la modalidad que le vamos a dar a la cena. Pero sí, pueden venir en pareja, solteros, con amigos, eso para todo público. Bien. ¿Las reservas dónde se tienen que realizar? Las reservas se pueden realizar en 25 de mayo, 376, que es la Secretaría del Club Central, o llamando por teléfono al 420-172. Bien, teniendo en cuenta que esto es el miércoles de la semana próxima, ¿hay un día hasta donde van a estar vendiendo las tarjetas? Sí, vamos a estar vendiendo seguramente hasta el martes a la mañana. Bien. Para que la gente sepa.